En las redes sociales se vienen promocionando productos de tecnología, como celulares al 2x1. Quiere decir que por la compra de un celular, usted recibe otro gratis. Este tipo de promociones no existe, y menos en los comerciantes de Guaquillas. No se dejen engañar, porque esto es una estafa. ¡Mucho cuidado! Ecuador Smart tiene su local en Guaquillas. ¡Cuidado con los estafadores! ¡Cuidado con las páginas falsas! Un teléfono como el Note 10 Pro, 370 dólares, lo puedes encontrar hasta 350, pero no existe el 2x1. ¡Cuidado! Depositas plata a desconocidos. ¡Cuidado los estafadores! Amigos turistas, aquí en Guaquillas definitivamente no existe el 2x1. Deben verificar la página a quien ustedes depositan, ya que nosotros no tenemos esas promociones. O sea, es algo inaudito que un iPhone de 600 dólares lo promocionen con el 2x1. O sea, ¿a dónde? En 600 dólares al iPhone 12. ¡Jamás! Entonces usted tiene que verificar la cuenta y el local. Si existe de verdad esa tienda, si es física, ya que en internet, en las ferias, hay demasiados casos de estafas. Entre los hechos acontecidos en la ciudad de Guaquillas, donde personas inescrupulosas hacen tomar los nombres de nuestros ciudadanos comerciantes, el tema de celulares, le pedimos a la ciudadanía prevención, ya que se están lanzando ofertas que no existen aquí con nuestros comerciantes. Entonces, los invitamos a visitar la ciudad de Guaquillas, donde tenemos los mejores precios y la mejor calidad. Pero no se dejen engañar de estas personas que en redes sociales están timando a la gente y estafándolos constantemente. Adquiera producto de calidad y con garantía. Verifique bien la página de cada tienda que usted vaya a comprar. Y así, no será estafado. Gracias por ver el video.